Mío, Vanessa, les cuento que Don Omar ha dado mucho de qué hablar esta semana tras un post en sus redes sociales donde fueron muchos los que lo tildaron de homofóbico. Sin embargo, el cantante hizo un Facebook Live explicándose y defendiéndose. Vamos a ver lo que dijo. La percepción que crearon por un mensaje en Instagram, déjeme decirle que a mí me molesta que se haya muerto alguien y que en Puerto Rico no hayan hecho nada. Para quien no lo sepa, en mi círculo familiar existen alrededor de tres lesbianas y dos homosexuales. Toda la vida, la familia. Son parte de mi familia. Familia a la que amo, a la que respeto, a la que no tengo miedo por sus preferencias sexuales. Creo que dentro de muy poco, alguno de mis tres retollos vendrá con mucho miedo a tratar de explicarme que su orientación sexual no es igual a la de todos sus amiguitos. ¿Y sabe qué? Ya yo lo tengo claro. Y el día en que eso suceda, el de ellos que sea, tiene mi apoyo incondicional completamente. Dentro del género, mis amigos homosexuales, que a lo mejor, pues, no han dicho a viva vos quiénes son, pero que saben que yo lo sé, tienen mi respeto igual y lo saben. Son personas que llevan más de 20, 25 años dentro del género de la música y son tan y tan reservados que somos pocas personas los que sabemos cuáles son sus preferencias sexuales. Bueno, chicas, y con este mensaje, el cantante Don Omar, pues, rechaza que el mensaje que publicó haya sido sobre Osuna. ¿Tú lo leíste? ¿Tú leíste el mensaje? Yo leí el mensaje. Leí el mensaje y, no sé, se podría interpretar de maneras diferentes y de muchas formas. ¿Sabes cuál es el problema? Que a esas alturas la sensibilidad con los homosexuales, todas esas personas que tienen preferencias diferentes son sensibles y ya se han visto muchos casos. Entonces, en cualquier momento que se saque una frase, un comentario, siempre se va a formar controversia. Y es algo que un artista público como él, con tanta trayectoria artística en el mundo, debería de saber ya que las palabras que se digan pueden tener repercusiones muy fuertes en la gente que los lee. Entonces, creo que ahí fue algo irresponsable también de él hacer esto y ahorita quererse defender cuando ya la gente vio algo, que de pronto ahí sacan sus propias conclusiones y lo están juzgando, pero, pues, por él mismo. Lo único que le faltó fue decir el nombre en este mensaje que él escribió. Claro, nosotros como periodistas no podemos decir, bueno, sí, el mensaje fue dirigido directamente a Osuna. Todo el mundo leyó el mensaje y no puede ser que todo el mundo está teniendo una percepción igualitaria acerca del mensaje que él escribió. Y si él está tratando de, ahora sale haciendo este video, tratando de justificarse o de decir de alguna manera de que el mensaje no iba dirigido a Osuna por todo lo que está sucediendo actualmente, nos deja a nosotros así como que, bueno, qué vamos a pensar de Don Omar, ¿ok? Entonces, como Vanessa lo acaba de decir, el tema de la homosexualidad es un tema bien delicado. De hecho, salió en estas declaraciones Don Omar hablando también de Cani García, cantante puertorriqueña, diciendo que, bueno, que supuestamente ella se estaba queriendo agarrar de él para de alguna manera llenar un concierto que no había vendido ni siquiera 2.000 entradas. Entonces, y Cani García, bien sabemos que es abiertamente lesbiana, lo ha confesado, ella, pues, chévere. Entonces, es bien, es bien... No sé si a veces lo que quieren es publicidad, la verdad. Sí, yo lo diría. Es como que se hace cualquier, no sé... Triquiñuela. Triquiñuela como para atraer público, para crear controversia, para estar en las redes sociales, para estar en boca de la gente. De pronto también esto puede ser una, no sé, una técnica publicitaria que se está utilizando y, pues, que al final, no sé, puede que le tenga repercusiones porque muchos de sus fans pueden empezar a no seguirlo más. O puede que de pronto antes coja más fans y quieran seguir viendo qué es lo que pasa con él. O simplemente quería ganar un poquito de centimetraje. Algo, algo, algo positivo dentro de toda esta controversia es quizás que el hijo que tiene tres hijos y quizás de repente viene uno de sus hijos y comienza a platicarle de su preferencia sexual y que quizás sea diferente, el hijo que siempre lo va a apoyar. No importa, no importa la preferencia sexual del que tenga. Entonces, creo que es algo muy bonito y de repente muy importante que él recalcule. Pues todos aprendemos. Todos estamos aprendiendo. Que una cosa también es decirlo, otra cosa es vivirlo. Así que hay que sacarse sus conclusiones. Gracias.